Acá estamos en el hospital con el bauti que le pusimos el gordito Y su papá le canta, a ver Papá, 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 papá Es la más fancha esta, eh Con su papá Con esos ojos de bata Ay, qué lindo Ahora yo tengo los ojos muy fanchones Me está esperando la nena Serena acá al lado No, no va a tener novia él Estuvo echando el ojo Mi papá me va a llevar a debutar con Serena No, cómo es eso Cómo es eso Qué me jodé, qué pita la sierra Hace dos segundos nos pusimos al bata en su cunita Que es la siguiente Y se puso a llorar de lo loco Qué tuvo que hacer el padre Levantarlo Y fíjense El estado de relax Que tiene el bata Quiero estar con mi papi Saludas, saludo No, 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 después no, me filmás con él Vos me filmás con él No se te viva, no se te viva No se te viva, no se te viva el curso de tu mamá Vos me filmás con él, por eso Este es padre de hijo Chao Chao Saludas, saluda a tus fans ¿Cómo le decía el mordái? Chao fan, mرو scen up Chao Chao Chao, mis amores de la vida Lo amo Chao Nice